Los bulos están por todas partes, si no estamos atentos nos pueden llegar a engañar, pero todos tenemos en nuestra mano una potente herramienta que nos ayuda a verificar. Os voy a proponer un juego. Tenéis que entrar con vuestros móviles a la página web whichfaceisreal.com. Aquí os aparecerán dos imágenes. Una persona es real, existe, la otra no. A ver aquí en la pantalla, ¿qué persona creéis que es real? Si no os llego a advertir que una de las dos personas no existe, si lo hubierais visto en redes sociales, seguramente habríais pensado que las dos personas existen. ¿Qué pasa? Esto es un deepfake, un contenido falso creado por inteligencia artificial. La tecnología puede sintetizar, por ejemplo, unas fotos de un personaje muy conocido con un vídeo de otra persona que está hablando. Así, parece que el personaje conocido está diciendo unas palabras que jamás ha dicho. Es lo que hizo el gran Wyoming con Luis Bárcenas. Aquí otro ejemplo de deepfake con el mismísimo Mark Zuckerberg. El deepfake se puede utilizar para muchas cosas, para humor, para publicidad, pero también para engañar a la gente. Aún así, podemos detectar este engaño. Nos podemos fijar en detalles que son perceptibles con el ojo humano. El reflejo de las gafas no se ha generado, la boca no se mueve al mismo tiempo que el audio o la voz no es del personaje original. Los deepfake nos ponen a prueba, pero no son imbatibles. De hecho, solo nos recuerdan una cosa, que tenemos que mirar al mundo con mucha atención. Si os fijáis bien, no os la pueden colar.